Hoy es el último día de nuestra novena, un día para sentirnos amados por Dios, porque Dios se ha hecho hombre por amor, se ha encarnado en las entrañas de una virgen por amor a ti, por amor a mí. Es un día para no sentirnos solos, no te sientas solos, Dios te acompaña, Dios ha venido en búsqueda del hombre, ha venido a hacerse uno con nosotros y acompañar a la humanidad, hacernos sentir que no estamos solos y que Él está con nosotros. Es un día para sentirte protegido y sostenido, porque Dios ha puesto la mirada en el frágil, en el débil, en el necesitado, por eso se ha hecho pequeño, se ha hecho niño, se ha hecho humilde, para mostrarnos que siempre nos acompaña y que tiene una predilección especial por aquellos que sufren. Si te sientes triste, si te sientes solo en este día, tienes que saber que tienes un Dios grande que está contigo, que te sientas amado, acompañado, abrazado por Él. Estoy llorando por ti, estoy pidiéndole al Señor que te ayude en todas tus necesidades. Hoy es hora de dar el paso de la felicidad, una felicidad que no depende de cosas exteriores, que no depende de regalos, de luces, de adornos o de comida, sino que brota desde adentro. Cuando nosotros damos a nacer a Jesús, cuando dejamos nacer a Jesús, te deseo una súper feliz Navidad para ti y para todos los tuyos. Que Dios te bendiga y te llene con ese amor infinito propio de la Navidad, porque Jesús es Navidad y Jesús está contigo. Dios te bendiga.